Tengo que ver a esta mujer, ¿no? O sea, me da nostalgia subir por aquí todavía. ¡Basim! ¡Ven al tejado conmigo! ¡Basim! Sabía que eras tú. No eres el único que tiene ojos para ver lejos. Entonces, David, ¿has llenado las calles de ojos y espías? Así es la vida de un Rafik. Sin mis conocimientos, ¿dónde estaríamos? El conocimiento es un instrumento, un arma. Se puede usar para el bien o para el mal. Y la orden lo usa para el mal. ¿Qué has averiguado? La Casa de la Sabiduría es pura podredumbre. Quieren usar un libro antiguo para crear un aparato perverso. He oído algún rumbo sobre ese artilugio blasfemo. Lo llaman la magna obra. La orden hace experimentos con la gente. Y son mortales. Los he detenido por ahora. Pero alguien llamado al Rabisu prepara algo en la Casa de la Sabiduría. ¿Tienes idea de quién puede ser ese tal Rabisu? Tengo ciertas sospechas sobre el gran erudito, Fasil Fahim. ¿Ese anciano quebradizo? Las pistas encontradas así lo indican. Podría ser. La Casa de la Sabiduría albergará pronto un gran simposio. Una reunión informal de eruditos. Sesiones, refrigerios, charlas. Vendrá a la rica. Ve a espiar a ese Fasil. Pero con cuidado, no saques la espada en el simposio. No queremos enseñar nuestra mano todavía. Si Fasil es culpable y está solo, lánzate como las víboras. Pero debes estar seguro. Antes de actuar, me aseguraré. ¿Qué pasa si Fasil es culpable y está solo, lánzate como las víboras? Ok, supongo que esas misiones salen de acuerdo a que ya sabes ciertas cosas, ¿no? O sea, no te mandan allá sin saber qué onda, ¿no? Con razón no me daban esa misión. Esto también está chido, ¿eh? A neta. O sea, no te mandan a unas misiones sin sentido, pues. Ah, mira, qué bueno que veo a este tipo de acá. Porque lo necesito. Déjame abajo. Necesito munición. ¿Ese tipo? ¿Por dónde está? ¿Esto por el otro lado? No. ¿Dónde está? 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 Aquí. Hola. Bienvenido, amigo. Deja que revise tus existencias. Echa un vistazo, por favor. Siempre tengo provisión de eso. ¿Quieres mejorar tu equipo? Tengo todo completo Así Cuero, el vestuario Esto es talismán Mira, no sé si talismán Bueno, ya ¿Ya lo tienes todo? Sí ¿Será zona restringida? Supongo yo que sí Aquí debe de ser el simposio Con los más brillantes de Bagdad Compartiendo su sabiduría ¿No? ¿No está disponible? ¿No está disponible? Disculpa Estoy buscando la conferencia de El Gran Erudito La charla de Fasil Fahim Sobre los antecesores antidiluvianos de la humanidad Empieza pronto Entre tanto Disfruta de nuestro delicioso surtido De manjares y refrigerios Es lo para buscar oportunidades Oportunidades ¿El traductor? ¿Qué hace? Junai, no tenías que volver tan pronto Ya lo sé Estoy nervioso Pero no aguantaba estar lejos de mis libros Supongo que es la llamada del deber Wadan Ese astrónomo podría ser uno de ellos Seijed Es todo un honor conocerte Señor Me alegra ver más jóvenes disfrutando de la Casa de la Sabiduría ¿Crees que El Gran Erudito hará una buena disertación? No pierdas el tiempo escuchando sus sandeces Yo he escrito libros mucho más edificantes y prácticos ¿Sobre qué materias? He escrito ampliamente sobre relojes de sol, astrolabios, estrellas y planetas Y la circunferencia de la Tierra Es fascinante, Sayidi Tendré que leer pronto tu obra Wadan Ese astrónomo podría ser uno de ellos Aunque lo dudo Van a salir con su Para ser en el segundo piso En el horno que tiene que pasar Donde esta Ariba al Mamuniyah la Poetisa La Poetisa Ah, que tengo que escuchar. Ah, ok, 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 rápido. ¿Dónde está Arib? Esperaba tener un atisbo de su magnífica aura. Es muy raro verla fuera de la ciudad redonda. Nuestra querida poetisa está en el jardín, ponderando la perfección de la naturaleza. Ah, quien fuera flor en sus manos preclaras, inspirando versos tan lánguidos. Debe de sentirse aliviada por estar libre un rato de sus ricos mecenas. Ah, quizá lleve una doble vida secreta y excitante, y se escabulla de los palacios para buscar inspiración en la vida vulgar. Dijo que las cartas tenían perfumenes. Tengo unido. La potisa aliviada está descansando en el patio exterior este. Préstame tus ojos. No, ese es el cofre. El otro cofre que no sé cómo abrirlo. Pero tal vez en esta misión es cuando se abra. A ver, veamos, 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 veamos. No, 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 no. Mucha seguridad arriba ¿Ahora qué? Estos osos de la Casa de la Sabiduría coleccionan los cachivaches más curiosos. Ya conozco este sitio, Nihal. Es el taller de Ahmad ibn Musa. ¿Has estado husmeando por aquí? Esto me da escalofríos. Es como si me acercara a un secreto cósmico. Has leído demasiado sobre magos y ciudades perdidas que duermen bajo las dunas. Y tú no lees lo suficiente. Puede que haya otros mundos y otros pueblos en las estrellas. Las tonterías. Actualmente seguimos pensando eso, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ahmad y sus hermanos son capaces de diseñar aparatos fabulosos. No todas sus ideas son muy prácticas, por desgracia. No seas desdeñoso. El mundo está lleno de maravillas. Presumido. Falta algo. Falta algo. ¿Te recuerda esto a tus pesadillas? No. Más bien a algo del Vimaristán. O a un esquema de formación de los ocultos. Ah, sí. La ágil forma de matar en silencio. La muerte en segundos. Eso sí es importante, ¿eh? Definitivamente. Mira. Esto lo he visto antes. ¿Es esto lo que querías enseñarme? Sí. Me recordó a aquel objeto que encontramos en el palacio. ¿Qué será? Una ilustración de un viejo libro. Hay algo que no me estás diciendo. No quieras saber lo que ocurre tras las puertas cerradas. ¿Por qué? ¿Porque tú tampoco lo sabes? Porque, como dice Derbys, a veces es mejor ignorar la verdad que se oculta tras lo que debemos hacer. La verdad, Basim, es que lo tienes todo aquí, delante de ti. Pero te niegas a verlo. Esto tiene que ver contigo. Siempre tuvo que ver contigo desde aquella noche. Hice un juramento, Nihal. El de dejar atrás mi vida y recorrer este sendero de sombras. Y puede que algún día encuentres la luz. Hasta entonces, yo recorreré a tu lado cada paso del camino para ayudarte a no olvidar quién eres. ¿Es una amenaza? No lo sé. ¡Hm! pero mientras pero como subo la puerta está descansando en el patio exterior este exterior significa segundo piso donde no puedo ir ok si es el exterior extensión No, yo creo que está aquí, pero arriba, ¿no? Allá. Ahí está esa poetisa a la que ama David y cuya obra aparece siempre en lugares inesperados. ¿Sí? Simetría del cielo y el mar. Pero solo en tu mirada los dos planos podré encontrar. Has leído mi obra. ¿Y tú quién eres? Un amante de la poesía, nada más. Y del orden. O debería decir, del caos. Conozco un solo poeta vivo que ame tanto el caos. Ali Ibn Muhammad. ¿Eres aficionado a su obra ramplona? La rivalidad entre vosotros es legendaria. Y mejora el oficio. No puedo elegir. Eres muy diplomático, pero preferiría buscar inspiración entre estas hermosas flores. Que tengas buen día. Parece que la charla está a punto de empezar. Debería volver con el Kajaraman. Yo no puedo correr rápido. Apareció de la nada, güey. Disculpa, ¿va a empezar ya la charla de Fasil, Fahim? Ahora mismo. Entra, por favor. Bienvenidos a la Casa de la Sabiduría. Centro del conocimiento en Bagdad y en el mundo entero. Soy Fasil Fahim Al-Khemsah, erudito de la Casa de la Sabiduría, sabio entre los sabios. Hoy os escandalizaré con algo que os sonará a blasfemia indignante. No temáis, buena gente. Aunque soy viejo, mi mente es aguda como una daga. Hoy hablaré de misterios, de seres de la era antediluviana. ¿No nos hablaron los profetas de gigantes anteriores al diluvio que dieron la espalda a Alá y adoraron a ídolos falsos? ¿Y no es posible que esos gigantes construyeran obras de maravilloso poder perdidas hoy? Sara y Hassan están muertos. Los mató el arma de un asesino. ¿Han muerto? Psst. Ocúltate hasta que pase el peligro. Lo siento. Nuestra charla ha concluido. Por favor, explorar a placer las elegantes cámaras de la Casa de la Sabiduría. Te haces llamar el gran erudito, fácil. Tú, el que quema libros y confía en que el humo oculte sus crímenes. ¿A cuántos has sacrificado en busca de conocimientos? ¿A cuántos has utilizado, dañado y descartado en nombre del descubrimiento? Ahora te ocultas en la Casa de la Sabiduría, el lugar que habías corrompido. Te encontraré y repartiré justicia por cada alma a la que hayas dado muerte por tu magna obra. Dice... El gran simposio lo expuso. Es momento de atacar. Busca información para revelar la ubicación de ahí. Es verdad, fácil dirige la orden en la vasilla. Tengo que atraparlo. No somos capaces de continuar el proyecto de restauración para la Casa de Sabiduría porque... Hago acá, plano de construcción, entero del vestíbulo principal, en especial la sala de gran erudito. Ese farsante de fácil se ha escondido. ¡Qué emocionante! ¿Qué crees que ha asustado al gran erudito? Habrá tenido una visión de uno de sus seres antediluvianos. Ese viejo loco es una vergüenza absoluta. ¿Pero adónde ha huido? Se rumorea que hay pasadizos ocultos bajo la Casa de la Sabiduría. Puede que se haya escondido ahí. He oído hablar de esos sitios al jardinero de la azotea, sí. ¡Qué detalle tan colorido para añadir a mis versos! Huyó el erudito por túneles furtivos, huyendo de visiones que no lo querían vivo. Perdona, he oído hablar de un sótano oculto bajo la Casa de la Sabiduría. ¿Un sótano oculto? ¿Será una broma? No, no lo es. Seguro que un edificio tan grande necesita sótanos y bodegas para almacenar libros y tintas. No me consta que exista algo así en este lugar. Tal vez una pequeña muestra de agradecimiento te refresque la memoria. Muy generoso. Asesinatos, caos y hogueras. Llegó mi hora de dejar la Casa de la Sabiduría. Padre tiene una tienda de alfombras en Samarra. Siempre ha querido que yo continúe su tradición. Sabia decisión. ¿Y qué hay de los sótanos ocultos? Ah, sí, claro. Discúlpame, ya que lo mencionas, sí que hay una trampilla al sótano en el patio del noroeste. Gracias. Patio del noroeste. Guardián, déjame pasar. Los que vinieron antes son... ¿De qué estás hablando? Los que vinieron antes son... Bien, ahora vuelvo. He perdido la mejor obra de Fácil. Necesito una clave. Bueno, no, 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 no. Desaprevido acceder a la biblioteca del segundo piso. Se destinaron guardias para... Paso no autorizados. Mientras seguimos investigando los robos y otros crímenes que se produjeron recientemente. Se imponen las siguientes reglas. Solo puede acceder el encargado de los libros. Los demás serán considerados como intrusos. Los intrusos serán detenidos. Y abatidos se ponen en resistencia. Capitán de guardia. Acá se sabe. Tengo que saber como un... Pero, ¿hay qué hizo? Ahí es el sótano. ¿O puedo entrar por la trampilla? ¿O hay qué es? Porque debo saber... Debo saber una clave. Clave que no sé. Porque no la sé, no la sé. Tal vez... Es que no, no... Le he leído los documentos, pero no los de acuerdo. Ah, este güey... ¿Traes algo para mí? Muy bien. Este no lo ha visto nadie más en la ciudad, seguro. Si encuentras más... Aquí estoy. ¿Traes algo para mí? Todavía no. Quizá la próxima vez encontraremos ambos algo más que palabrería y molestias. ¿Es este güey que tengo que venir a entregarle libros? Me falta espiar a alguien. Pero es en el segundo piso. ¿O dónde es? ¿Sí, no? Sí, es acá arriba. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. ¿Qué es eso de que has perdido la obra maestra del gran erudito? Lo siento. Me distrajo la presencia de la famosa poetisa Arib. ¡Déjate de poetas! O encontramos el libro de Fácil, o estamos muertos. Parece parte de una contraseña. Tal persona solo se permite la entrada al persona en el castell saber. Aquí ya sonora restringida. Acceda al sótano en el patio exterior del oeste. Quizá el jardinero que esté en el tejado tenga acceso al sótano. El personal de la biblioteca está buscando uno de los libros de Fácil. Pero... Ah, ya lo vi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Quién? Ese libro parece fuera de lugar, encajado así, detrás de una mesa. Historia del gran erudito y sus magníficas reformas de la Casa de la Sabiduría. Por Fasil Fahim. No sé si este es el libro correcto. Aquí no debo usar las armas. En el patio exterior. Este... Pero no sé si pueda ya hacerlo desde aquí. Es lo que no sé. A ver... No... ¡Suscríbete! Hmm... Hele... Hele... ¡Chantando! ... ¡Guardián! ¿Los que vinieron antes son...? Volveré con la contraseña. No, todavía no me la sé. No sé por qué siento que debería sabérmela. No sé por qué siento que sí me la sé, pero supuestamente nunca la he escuchado, así que... No sé por qué no me la sé. 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 ¿Había de donde estaba la poetisa? Porque sinceramente yo hubiera subido ya por la pared y ya. Explora la zona. Aunque si tengo la llave, puedo entrar a verlo al cofre, ¿no? ¿Y si solamente con la llave puedo entrar ahí? ¿O ya no? No sé por qué no me la sé. No sé por qué no me la sé. Pues ya voy a subir a ver el jardinero, ¿no? Total. Total. No sé por qué ya. Es para allá? No puedo creer, no puedo creer y no puedo correr rápido Parece despejado, puedo usar las armas si hace falta Pero, ¿entonces no tengo que entrar por la trampilla? O sea, no, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo O todavía no estoy en donde es ¿La trampilla o no sé? ¿Dónde carajos es la trampilla? Ven, Enkid La trampilla debe ser ahí, forzosamente No, esto ya es otro lado, ¿no? Parece despejado, puedo No, esto ya es otro cosa Parece despejado Puedo usar las armas si hace falta Esto sigue estando en la casa del saber Guarda tus armas, carna, no corras con tus armas, carna Ahí está Ahí está Ah, encuentra la llave para abrir la trampilla Joder ¿Qué ves tú? O sea, alguien me dice Desde ese lado ¿Quién me dijera eso? Ah, no creo poder subir por aquí Parece despejado Puedo usar las armas si hace falta Ándale Observemos el panorama Ah, no creo que lo tengo que robar No fuese allá del que lideró la carga contra los rebeldes Necesito tu ayuda, amiga ¿Quién te ha devuelto Yamil el dinero? A mí todavía no Según yo puedo ir por todo abajo Por todo abajo Muy bien Muy bien Pescar, corre Pescar, corre ¿Te gusta ser útil? Quédate en la azotea Aquí arriba hay mucha faena Y menos peligro Evita los callejones oscuros Y más después del asesinato en la biblioteca ¿Dónde vamos a parar? ¡Espera! Y esos gritos del sótano Te descuartizaré de su paz De vivir tanto sufrimiento Cadáver Vaya, crees ¿Cuántos se retrasaron ayer? No sé si lo puedo Si lo puedo matar o no Esta llave podría ser útil Quédate en la azotea Aquí arriba hay mucha faena Y menos peligro Evita los callejones oscuros Y más después del asesinato en la biblioteca ¿Dónde vamos a parar? 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 He pasado cosas peores Aquí no debo usar las armas Esto parece una entrada oculta Ya Goodness ¿Imprens Cone黃色 Guiirós ¿Plus? ¿Puedo hacerme una Palatie en este personxán ¿Me? Lo encuentro ¿No? Sinst Fold Ahora ¿No? ¿bió No? Eh ¿Está ¡Gracias! ¡Qué raro! ¡Tienes que venir! ¡Vuelvo al trabajo! ¡No vino, hijo de su madre! ¡Vuelvo al trabajo! ¿Oportunidades? ¿Cómo qué oportunidades? Aquí no debo usar las armas. Se supone que es la... ¡Amigo! ¿Y por qué nunca vi esto? Oh, tampoco. ¡Aquí hay que ponerlos con su comida! ¡También está listo! ¡Gracias! ¡¡También está listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Papare! ¡Gracias! ¡Gracias! No estoy segura De todas maneras aquí no hay Ah sí, tengo que buscar el libro Que esos Estos tipos están buscando en la biblioteca A ver Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta Bueno, ¿qué? No voy a permitir que nadie me meta en esa cosa ni a más No te preocupes Hay voluntarios segura Antes de meterme ahí me tienen que arrancar los dientes con pinzas Hmm Hey, tú, para Hey ¿Quién? ¿Quién? Ok Ok Necesito explotar algo definitivamente Hablando de eso A ver, espérame Pero creo que ninguna habilidad Ya son dos Necesito cuatro Puedes desbloquear un nuevo herramienta Adquirir Ah, mira, si hay de dos Esto ya requiere cuatro Esto ya requiere cuatro Tres Cinco Ah, su madre Pues, ¿qué hace? Reconocimiento No No Esa no Ok Vale Ya para no estar viendo Acá no hay nada Ok Ay, no Dije Uy, escuchan gritos Esas cosas Esto me da muy mala espina Apesta a hierro Y podredumbre Puede que esas túnicas me permitan acercarme a Fasil Por favor Llévame de vuelta allí Algo está bloqueando la puerta desde el otro lado Este mundo es un espanto Que alguien me lleve de vuelta No debes entrar nadie que no lleve puesta su túnica Encontrar la prenda correspondiente en la sala antigua de las celdas de recuperación Ok ¿Qué les han hecho a estas personas? No lo sé Se supone que esta túnica Ese desdichado ya no lo necesitará Entras como Con esto pasaré desapercibido Ajá, ajá, ajá ¿Qué te va a decir? Vestir la túnica de un paciente Podría acercarte a Fasil Usa disfraces Usa solizar Podría ayudarte a que no te detecten en ciertos lugares Vale Mira, se supone que estoy oculto todo el tiempo Y tengo mis herramientas Ok, no disponible en este momento Ok Que venga el siguiente sujeto Yo Cuánto horror Lo peor de todo es que ya lo he visto antes De algún modo Quien osa interferir en mi magna obra Mata a mis aliados y arruina la conferencia ¡Qué afrenta! Parece obra de un asesino experto Se tratará de alguna facción de la Ciudad Redonda Uno de esos brutos envidiosos de charquilla Esta técnica de asesinato es muy sutil para un mercenario No importa En cuanto averigüe cómo funciona el mecanismo Mostraré mi valía al Bahamut Si no lo enfoques a ese pendejo ¿Ya? Así en corto lo mato Al lado de todos estos enemigos Díganme cómo voy a salir de aquí y lo mato Por aquí, idiota Algo le van a hacer a Bací Debo camuflar Eres nuevo, ¿verdad? No me suena tu cara Te prometieron oro si te hacías voluntario ¿A que sí? No te preocupes Lo que vas a presenciar va más allá de cualquier riqueza terrenal Poner si va a funcionar No tengas miedo ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Esta es mi magna obra La he llamado Arua Te transportará a otra dimensión Me pregunto por qué los primeros dejaron atrás un mundo infestado de imbéciles Y con tan pocos como yo Llamamos a esto la casa de la sabiduría Pero sus cimientos son... Entebles Bajo la casa de la sabiduría Y ahora yace la mazmorra de la ignorancia Y con esos secretos oscuros como base Construimos nuestras filosofías La ciencia es el propósito más noble de todos Y el conocimiento el mayor poder posible No ¿Ah, no? ¿Entonces qué? Justicia Puede que este sea el lugar Puede que aquí esté el conocimiento absoluto No No es así como lo recuerdo Tras las puertas Era más Brillante Pero al final Solo hay oscuridad No No No, 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 no. Tengo que salir de aquí y regresar con David. El Titeritero de las Sombras.